www.eldeportivo.com.m Es triste ver como algunos futbolistas hacen que el fútbol de nuestro país no pueda dar un salto de calidad y esto lo digo porque hay algunos que no aguantan la presión, que no aguantan la exigencia y no aguantan el nivel que pide el fútbol de élite. Y no lo digo solamente por Jorge Luis Pinto que salió de Millonarios porque se presume que algunos futbolistas estaban cansados de las exigencias del técnico. Lo digo porque le pasó a Gamero cuando fue a Junior, cuando quiso entrenar a doble jornada y los futbolistas simplemente le hicieron el popular cajón porque estaban cansados de tener que entrenar más de lo que hacían en anteriores épocas. También le pasó a Luis Fernando Suárez con el mismo Junior y así hay infinidad de casos. Entonces, ¿cuál es el llamado de atención a los futbolistas? Que aguanten, que si quieren llegar a Europa, que si quieren llegar a Argentina o a Brasil tienen que adecuarse a entrenar como lo que son, profesionales. Porque si no, vamos a seguir viendo equipos ecuatorianos o equipos pequeños de Argentina jugando finales de Copa Sudamericana y mientras que los colombianos simplemente tendrán que verlo por televisión. Vivimos el deporte como más te gusta. Los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más. Disponible para Android y iOS.